Hola, hola, soy Fanny Martínez, tengo 19 años de edad y bueno, con respecto a la pregunta que me hicieron ¿A qué evento ocurrirían y por qué? Sencillamente diría los premios Oscar son uno de los premios más importantes en la industria cinematográfica aparte que yo soy muy crítica con respecto a las películas, a los personajes y a las opciones de cada uno de ellos por lo que mejor ha sido acudir a estos premios Muchísimas gracias Fanny Martínez, vota por mí para hacer la próxima chica y